Música Yo tengo una yaquesita que hice mucho en sonora Que cuando ya baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que hice mucho en sonora Que cuando ya baila cumbia y el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo gozo que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo gozo que parece sirenita Ay, mi yaquesita Música Baila el ejilón Y todo lo ya que dicen pues que te trae sobre lloril Y yo les contesto a todos que si me caso con lloril Y todo lo ya que dicen pues que te trae sobre lloril Y yo les contesto a todos que si me caso con lloril Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo gozo que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo gozo que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Si la guitarra le toca a las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena Si la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale Tócale las piernas, la guitarra, tócale Tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas Sabor, distracción Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale Tócale las piernas, la guitarra, tócale Tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas No me pides camarón y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón corto y lo voy a pescar Allá tengo mi piragua muy cerquita de tu almar, con todo voy a hacer agua para ponerme a pescar Camarón, pelón, tú quieres camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, prefieres dulce si tengo limón Camarón, pelón, tú quieres camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, prefieres dulce si tengo limón Cuando vamos para la playa llevo mi bote de hierrón También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Allá tengo mi piragua muy cerquita de tu almar, con todo voy a hacer agua para ponerme a pescar Camarón, pelón, tú quieres camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, prefieres dulce si tengo limón Camarón, pelón, tú quieres camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, prefieres dulce si tengo limón Sale distracción, cierre ña